Oigan, y en otros temas. ¿Les gusta el ska y el reggae? Bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México anunció que los fabulosos Cadillac se presentarán gratis en el Zócalo de la Ciudad de México. Es una muy buena noticia, como parte de la celebración de tres décadas de su álbum Vasos Vacíos. La banda argentina dará un concierto, anoten la fecha, el próximo sábado 3 de junio, en punto de las 20 horas, las 8 de la noche. A inicios de mayo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se esperaban dos conciertos más gratuitos en la Ciudad de México. El primero es el que acaban de anunciar los fabulosos Cadillacs, mientras que el segundo aún se mantiene en misterio. ¿A quién les gustaría ver a ti? ¿A quién te gustaría ver, Ale? A mí me gustaría ver a Luis Miguel. A Luis Miguel, que nos lo pongan gratis. No digo ya que va a andar dando conciertos, pues podría darse una vuelta por ahí. Apoyo tu voto. Pero creo que es mucho pedir.